¡Columbia, columbia! ¡Columbia, columbia! ¡Columbia! ¡Columbia! Ya no se soñé contigo Ya no se soñé contigo Soñaban que me querían Y por soñar Y por soñar Es posible Soñé Que tú me querías ¡Columbia! 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 La hora de más se acercan, la hora de más se acercan. Pero con ella se va Y yo me quedo 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 pero vamos, está bien, donde se ve en la pantalla en la pantalla está bien está bien cuadrado y esto, que te queda bien por aquí si, si, está bien, está bien te queda bien por abajo